La Feria de Reto de los Jefiras que se celebra una vez más en la sala del Mercado Hotel Garrido. Como vemos, nada más entrar hacia las 12 y media aproximadamente y ya veis el ambiente que hay en este momento. Bastante bollicio, normales hasta la hora de la mañana. Y vamos a ir viendo, poquito a poco, algunas de las máquinas que se pueden encontrar en esta Feria de las Jefiras en su segunda edición, de este año 2015. Vamos a ir poco a poco. Esto es junto al entrar. Tenemos aquí una mesa de vitrina con varias máquinas portátiles o de bolsillo. Algunos objetos muy típicos de la época. Aquí podemos ver una Game Gear de SEGA. Estas máquinas LED de Space Galaxy, Frogger y Galaxy 2. Son juegos electrónicos. Y bueno, aquí seguimos viendo, pues, más cositas para llevar en el bolsillo. Como no, podrían reportar aquí las Game Boy y sus diferentes variedades. Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance, Game Watch. Y bueno, aquí podéis ver que hay importantes cosillas. En la parte lúdica, hay varias mesas centrales con diferentes consolas y ordenadores, donde el público asistente. Pueden jugar con diferentes videojuegos que hay. Tanto esta consola de 8 bits, para diferentes juegos de variantes de Pong, de Furball, etc. Y una cron del Atari, con sus videojuegos incluidos. Y seguimos viendo que hay más máquinas, como la Saga Master System 2, con el Alice Kidd. Uno en este Nintendo, con Dina Blaster o Bomber Land. Aquí hay un hueco esperando a que alguien pueda ocupar su sitio. Uno de los muchos juegos de la Playstation 1. Bueno, pero aquí, todo está completo de videojuegos, para que la gente se lo pase bien grande. Ya podéis ver que hay gente de todas las edades, desde niños a mayores. Esta es la zona de los torneos. Aquí se agolpa la gente a participar en los torneos de videojuegos, entre dos y otros jugadores. Y en definitiva, hay bastante cola. Bueno, hay cola para echar su rato. Seguimos viendo más máquinas. Aquí hay un PC, pues, con un videojuego de LucasSass. Puedo pensar que es el Manic Mansion. Y aquí tenemos los ordenadores estrella de esta edición. Los cumpleañeros Atari ST, con Cybox. Y aquí el Commodore Amiga, pues, con su versión del Toki. Una conversión de una conocida máquina recreativa. Que en su momento, pues, tuvo bastante éxito. Y que, bueno, salió para diferentes sistemas. Entre ellos, el Commodore Amiga. Este es de 30 años, junto con el Atari ST. Y, bueno, aquí seguimos viendo más cositas. Aquí hay un MSX. De la primera generación. Un Commodore 64. No puede faltar un ordenador de estas características en una serie de este tipo. Aquí hay los amigos de RetroBeats, que son parte de la organización de este evento. Y ahí abajo nos podemos ver un Spectrum. Con el Thunder Rose 3. Thunder 3. Ok, Tommy. Ok, ¿cómo llega? Pues, muy bien. Llegamos a las 11 de la mañana. Y estamos aquí disfrutando al hierro. Aquí, claro. Nos ha pasado un pasacio muy grande. ¿Y cómo ve todo esto? Pues, lo veo muy bien montado. Muy recogido, muy bien. Está genial. ¿Y la variedad de sistemas? Para elegir, para echar un rato. Sí, sí, lo que quiere todo. ¿Y si está pasando bien? Sí, sí. Ya, ya. Ya. Y a la exposición, pues, algo he pasado por ahí a hacer un parrido. Tiene que hacer que con otras minas en torneada aquel día quita un poquito la guía. Si ponemos el pendrive con lo que son los vídeos... Bueno, y aquí, siguiendo el recorrido, tenemos aquí un Nastra CPC con su videojuego funcionando. En este caso, un... Bueno, lo que estáis viendo en este momento. El Nastra con su Nandu. El único Nastra... Bueno, no el único, porque aquí en su lugar tenemos otro CPC. El Taller con su monitor en verde. Y aquí, pues, una de las últimas versiones de Nastra que se vio en el mercado. Que, bueno, tenía pues alguna característica diferente respecto de las ediciones anteriores. Bueno, todo lo que conozca el mundillo de Nastra, pues ya sabéis de qué va esta máquina. Sus ventajas, sus inconvenientes, perfecto... Las versiones clásicas. Y esto es lo que hay más o menos, pues, en esta mesa dedicada a consolas y ordenadores de cara al público que ha venido a esta feria. Aquí hay un apartado de la feria donde tenemos este stand de Pax Arcade. Donde aquí vemos dos maquinones que se sortean. Aquí, pues, por un euro. Tú te compras tu participación para el sorteo y puedes ganar una de estas magníficas consolas Arcade. Hay tres modelos. Como podéis ver. ¿Estás grabando y te lo explico directamente? Sí. Lo que queréis, pero... El blog Program Bites 48K. Ah, vale. Pues... No sé. En plan de... No sé. ¿Cómo quieres decirlo? Para contar un poco de lo que hacéis. Nos presentamos. Nosotros somos Pax Arcade. Que hemos venido de Madrid. ¿Vale? Y entonces, pues... Nuestro producto, digamos, estrella. Son precisamente ahí las consolas. Puedes sacar aquí la de Mac Inger Z. Que es la que más... Está gustando. A la gente. Sí. Y entonces, el lado positivo aquí es que en un tamaño compacto. Pues tienes más de 3.000 juegos. ¿Vale? Los clásicos Arcade de toda la vida. Y entonces, pues a través de los mandos, pues tú ahí los seleccionas. Hay el que quieras y que puedas. Y directamente estés en chupar y jugar. La alimentación que tiene son 5 voltios 2 amperios. Luego es consumo mínimo. Es el clásico cargador de móvil. El que tiene, pero con un cable de USB ancho. Luego es más resistente. Y conexión a cualquier tele con HDMI. Y aquí que estamos entre todas las que nos han invitado. Pues bueno, tenemos un precio especial que son 299 euros. Que es lo que cuesta, cuando realmente el precio tenemos ahí de calle, son 340 euros. Lo hacemos envío por toda España, sin ningún problema. Y creo que es que estás haciendo un sorteo. Efectivamente. Y eso es ahora. Mañana domingo, pues a la una, sacaremos ahí un papelito. Sí. Que por un solo euro que quieran participar, pues tiene ahí la posibilidad de llevarse la que quieran. Pues sorprendo. Nada. Pues así un placer. Igualmente. Hasta luego. Pues seguimos por aquí. Estamos en el stand, donde se está vendiendo aquí este libro que acaba de salir al mercado. La Digupedia de los 80, que es un libro dedicado a la nostalgia televisiva de aquellos dibujos animados que más nos han influenciado en nuestra infancia. Aquí podéis ver que el libro aquí tiene un precio, así que le he declarado al público. Y si tienes ganas de llevarte dos, hay una oferta especial de 28 euros. Y bueno, aquí podemos hablar con... Sí. Podríamos hablar un poquito con su autor, que yo creo que es el que tenemos aquí frente. Y aquí estamos con José Guerrero, el autor de la Digupedia de los 80, que es un libro que acaba de sacar al mercado. Y es un recopilatorio, una Wikipedia sobre los dibujos animados de nuestra infancia, más o menos. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que pretende... Cómo surgió la idea. Cómo surgió la idea de este libro. Bueno, pues la idea del libro surgió porque en el mercado, digamos, que no había ninguna guía ni ningún libro que recogiese todas las series que se emitieron en los 80. Había un par de libros, pero solamente traían 30 o 40. Sí. Entonces, yo, como particular, como interés propio, tenía muchas series que recordaba de pequeño, muy vagamente, recordaba algunas imágenes. Y teníamos la posibilidad... Bueno, hoy hay información en internet, pero hay algunas series que eran complicadas de averiguar, ¿no? Entonces, tuve la idea de buscar en hemerotecas, de periódicos y de revistas y... Y, por ejemplo, en páginas como la Wikipedia, que te hacen un recorrido año por año de las series que se emitieron en España. Y luego había series que fue complicado de encontrar información porque venían en inglés o estaban cambiadas de nombre. Pero bueno, la idea del libro estaba ahí, pero el problema era cómo conseguir el dinero. Y yo tenía experiencia en una página parecida al portal de crowdfunding Berkami. Como ya tenía un poco de experiencia, digamos que había probado suerte con otro proyecto que al final no se hizo, me decidí a publicar el proyecto con cuatro páginas simplemente de cuatro series bastante conocidas. Bueno, un par de ellas más conocidas y otras dos que eran menos conocidas. Maqueté cuatro páginas de esa serie, de cómo sería el libro. Luego hice una portada de un libro ficticio y probé suerte en el portal de crowdfunding. Con la sorpresa de que la gente empezó a tener interés. Entonces, a través de esas páginas y de las redes sociales fuimos contactando con gente que se fueron interesando. Publicamos anuncios, pequeños anuncios en páginas como Hobby Consolas, páginas especializadas como animación, blogs de aficionados que les pareció buena la idea. Y entonces, pues poquito a poco, poquito a poco, en 40 días conseguimos la financiación y casi la duplicamos. Con lo cual, el libro pudo financiarse y en cuestión de tres o cuatro meses, pues una realidad, digamos. Y entonces, el libro digamos que la idea era recorrer cronológicamente, año por año, toda la programación de las series de animación que se emitían principalmente en televisión española, que era lo que teníamos aquí por ejemplo. Y luego, en los años 84, 85, empezaron a surgir las cadenas autonómicas, que también empezaron a echar series de animación complementarias a las que se emitían en televisión española. Luego también hay que recordar que en los videoclubes teníamos otras alternativas, que eran los videoclubes comunitarios. Y los videoclubes que empezaron a tener el auge de los años 84, 85, empezaron a aparecer por toda España. Y también empezaron a reaparecer dibujos de los años 60 y 70, a través de pequeñas distribuidoras que lo que hacían era recopilar ese material, esos capítulos, y los vendían o los alquilaban a los videoclubes. Y muchas de las series, como Mazinger Z, que son de los 70, pues el niño de los 80 pudimos disfrutar de ellas a través de las ediciones en VHS o en Beta, que era lo que se alquilaba en aquella época. ¿Y te ha sido realmente difícil encontrar, por ejemplo, referencias de series que no han sido emitidas en España? Ha sido complicado porque en los años 80 había muchas series que venían de países europeos, o eran coproducciones europeas. Entonces eran coproducciones checoslovacas y españolas, o eran series rusas, o eran series de Rumanía, o alemanas. Entonces, el principal problema es que información había, pero estaba en alemán, o en francés, o en italiano, o en ruso, o en... Entonces, ¿qué he tenido que hacer para poder sacar algo de información? Pues a traductores, que gracias a que hoy en día tenemos la tecnología, tenemos los traductores de todos los idiomas. Y luego también, YouTube ha sido una herramienta bastante útil. ¿Por qué? Porque aunque sea en otro idioma, ya tú, viendo los dibujitos, ya sabes un poco de qué va, digamos, los dibujos animados, las series. Entonces ha sido relativamente complicado. Lo que sí es que había algunas series que apenas había imágenes de cómo eran. Entonces he tenido que irme directamente a un episodio o a una intro que había en YouTube y hacer yo propiamente la captura de imágenes a través del vídeo. Pero... ha sido fácil. Entre comillas. Y por eso, también hay reseñas a series basadas en videojuegos, que por lo menos tenía algo que ver con esto que estamos viendo aquí, alrededor de dos. Por ejemplo, Donkey Kong y Donkey Kong Jr. que son series basadas en los clásicos videojuegos de Nintendo. Que parece ser que, vamos, que yo recuerde, no lo he visto yo aquí, que hay que decir de mi ciudad en España. Pero bueno, que ha sido realmente curioso de esa reseña del libro. Sí, eso es porque los americanos, eh... empezaron a... hacían series prácticamente de todo. Tenían, por ejemplo, series de televisión, comedias de televisión que funcionaban, hacían una serie de dibujos animados. Eh... tenían películas de éxito como los Cazafantasmas, hacían una serie de dibujos animados. Y con los videojuegos, como tenían tantísimo éxito en los arcades, por ejemplo, máquinas muy famosas como Pac-Man, o videojuegos como... Como Uber, o Dragon Slayer, pues había productoras de televisión que, bueno, dijeron, por qué no hacer un videojuego con el argumento de la serie y con los personajes del arcade. Entonces, había un programa que apareció en el año 82, 83, que se llamaba... eh... Saturn Day Mordi Arcade Special. Y era un bloque de dibujos animados, de una hora, donde aparecían dibujos de Donkey Kong, Donkey Kong Jr., eh... Pac-Man... Y, bueno, muchos otros que no recuerdo, pero... Eran series un poco sin sentido. Eran series con tramas muy raras, muy raras, porque claro, ya de por sí la familia Pac-Man era un poco surrealista. Y, bueno, tuvieron un relativo éxito en Estados Unidos y luego llegaron aquí a España. Lo que pasa es que aquí a España llegaron, digamos, que de forma diferente. Aquí a lo mejor emitían bloques de dibujos de solo una serie. No había un bloque de siete o ocho series como se emitían en Estados Unidos, sino que aquí emitían, pues, tres o cuatro episodios de Pac-Man. Y duraban veinte minutos y los metían a un bloque solamente de Pac-Man. Que era, quizás, una costumbre más española diga, ¿no? Y ya está. ¿Qué más te puedo contar? Es curioso, desde luego. Sí, desde luego. Y viendo un poco cómo está siendo esta edición de reproducciones, ¿qué impresión te causa? Pues la impresión es buena. La verdad es que... Es bonito ver que después de treinta años la gente sigue teniendo interés por... por jugar a los videojuegos. Y interesarse por recuperar un poco de la memoria y de la forma de vivir de aquellos días. porque las máquinas, los pinballs, las máquinas arcade, los ordenadores de 8-bit, de Spectrum y todo eso... Digamos que está un poco de moda otra vez, ¿no? No, vamos a ver. No, porque no. Y este momento, ya está. No, no, no. No, pero no, no. No, no, no. No, no, no. Y mañana también, cosa es que a la gente le cuesta arrancar por las mañanas. Sí, el tiempo está un poquito así, pero yo creo que se pueden pasar un ratito aquí para hacer un ratillo y para pasarlo. Yo creo que haciendo cuenta, este tipo de feria es precisamente para eso, para que la gente se lo pase bien y quiere recordar de alguna manera cómo era el videojuego hace 30 años aproximadamente. Pues nada, ha sido un placer, encantado conocerte y ya me he dejado un libro. Vale, pues ya te digo, el cartón así que también te lo puedo llevar, pero si quieres te lo dejo ya firmado y luego lo pago, como tú quieras. Y luego, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en la parte de la exposición. Y empezamos pues de este lado, donde están las máquinas de Astra, Sinclair. Y bueno, aquí ya podemos ver unos cuantos ejemplos de la familia Sinclair. El espectro original. Y luego también las variantes que a partir del año 86 salieron por parte de la compañía Astra cuando absorbió la compañía de Clyde Sinclair. Las cajas originales. Two sticks. Pistolas de luz óptica. Y bueno, aquí vemos aquí unos cuantos juegos para los diferentes sistemas. Seguimos aquí ya con la familia MSX. Videojuegos de la compañía Dynamic. Game Over, Cambio de los Barrios. Bueno, lo estáis viendo ahí. Y ya poco a poco vamos a ir siguiendo el recorrido de esta exposición. Aquí hay ordenadores de todos los tipos. Tanto de 8 bits como de 16 bits. Aquí tenemos ya por fin los primeros ejemplos de 16 bits. Dos modelos de Commodore Amiga. El A500 y el A1200 justo detrás. Tenemos aquí este IBM portátil. Una curiosa máquina. La verdad es que pocas veces se ha visto una máquina así. Y vamos a ir siguiendo. Aquí tenemos un ordenador personal sharp. Con su propio monitor. Otro ordenador portátil. Este es el caso de la producida marca Toshiba. Y ya nos vamos a meter ya en el mundo de las consolas. Aquí hay consolas de todo tipo. Las típicas consolas de estas domésticas que tenemos en casa para jugar al ping pong o sus variantes. Esa de ahí detrás pues me suena bastante. Creo haberla tenido hace años. Por supuesto aquello se ha hecho perder y no he vuelto a tener una consola de estas características. Y bueno aquí seguimos. Ya toda esta parte ya está dedicada enteramente al mundo de las consolas. Y podéis ver por ejemplo esta ColecoVision. Con su cartucho ya bueno colocado en su bus correspondiente. Y podemos ver diferentes clases de consolas de diferentes generaciones. Como podéis ver aquí hay dos modelos parecidos de Super Nintendo. Pero una de ellas pues de procedencia japonesa. Que podéis ver perfectamente que es la Super Famicom. Junto con la versión europea de la misma. Y aquí la conocimos como la Super NES. Otro modelo de Super Nintendo. Que es distinto a las demás. La familia PlayStation. Aquí representada en varias unidades. Como podéis ver. Y bueno aunque no sea demasiado retro aquí hay una PS3. Digamos que es un poco para que la gente se familiarice con la evolución de la PS3. De todos de... De todos de... Bueno jeje. A ver que lo diga yo con propiedad. ¿Quieres romarla? Aquí... El presidente de la asociación me ofrece la chapa de mi blog. Bueno, 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 bueno. Esto se va haciendo notar eh. Que aquí tengo mucha influencia eh. Bueno. Seguimos. Y ya acabamos pues el recorrido por vuestras de exposición. Ya, bueno yo conozco de la que tengo mucha información. Y es el teclado que podéis conectar a la SEGA Dreamcast. Una especie de teclado tipo PS2. Porque hay que conectar a vuestra consola Dreamcast. En definitiva, en la Dreamcast se puede hacer bastantes cosas que no sé si es una parte de jugar. ¿La medalla de los torneos? ¿Qué quiere hacer con cada vídeo? Esta es la medalla que se le otorga al ganador o ganadores de los torneos de videojuegos. Como podéis ver, con el protagonista juego el cartel de la película Starfighter. En otra parte de la exposición tenemos estas mesas destinadas a la lectura de revistas de la época. Podemos ver una buena amalgama de revistas de multisistema o totalmente dedicadas a un tipo específico de máquinas. Aquí están varias joyconsolas de todas las épocas. Tenemos también una remesa de revistas sobre la compañía SEGA de Nintendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, de las ediciones de tipo sábana de la segunda época de micromanía, pues tenemos aquí este ejemplar. Y en fin, aquí la gente puede venir a echar un vistazo, a culturalizarse un poco en temas de videojuegos, de programación. Manuales. Este libro de programación BASIC hasta lo hemos visto en las universidades. Yo, por ejemplo, yo recuerdo este libro en la Politécnica de Algeciras, cuando yo estudiaba Ingeniería Industrial. Aquí tenemos este libro que es una manera de aproximarse al mundo de los videojuegos. Esto es, en definitiva, otra parte más de la exposición. En otras partes de estas retroalgeciras están las típicas tiendas dedicadas a la venta de jamaheads. Por cierto, esto está hecho con jamaheads. Esto tiene un curro tremendo. La verdad es que se parece bastante a la consola original. Luego tenemos aquí... Bueno, bueno, bueno. Esta es una recreación de la PS1. Yo creo que son modelos exclusivos, ¿no? Sí. ¿Qué precio puede llegar a tener un jamaheads de este tipo? Este va de 20 euros. ¿20 euros? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No. No, no. No tenemos re one. No lo tenemos en otro sitio. Aquí el casero es Riki, dedicada a las camisetas para vender camisetas de diferentes estilos, con muchos motivos basadas en el mundo del ocio, el cine, la música y los videojuegos Y ya estamos en la sección de las máquinas arcade Esto no lo habéis visto nunca Esta es posiblemente la única máquina de Starfighter basada en el videojuego de la película Bueno, en realidad, la única máquina arcade Luego, más adelante, algunos fans han querido recrear a través de software Y que, afortunadamente, se ha podido hacer una versión más o menos filerina a la de la película Y seguimos jugando más cosas Por supuesto, aquí la chiquillería no falta Tenemos aquí varias mesas de pinball basadas en el título de pinball La única máquina de Starfighter La única máquina de Starfighter Vamos a ver la cámara La única máquina de Starfighter La única máquina de Starfighter La única máquina de Starfighter Como podéis pensar, tenemos la suerte de tener la única máquina de Starfighter en España La visión, como podéis ver, es que no es tan perfecta Pero la verdad es que la máquina funciona Los botones son los propios de esta máquina recreativa Aquí se puede echar horas para... yo qué sé Bueno, hasta mañana para poder venir y echar una buena partida al pod Y esto es todo Y por último tenemos la parte de lo que es el mercadillo Donde aquí, en esta stand, podemos comprar videojuegos de varios sistemas De consola, de ordenador También algunas máquinas para tener en casa, para colección particular Como estos modelos de Spectrum Varias PS1 Y por supuesto, juegos a tutti plan Y por supuesto, juegos a tutti plan Yo creo que... poco más se puede añadir a los ya vistos Yo creo que puede terminar ya con una reflexión final Y con el deseo de que... He quedado todavía un día con la finalización de la feria Por si alguien se ha perdido Pueda venir Para lo que queda de la jornada de mañana Así que... Le paso a... A otro momento más tranquilo Para poder contaros mi impresión final Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!